En la penumbra de la noche fría Donde los miedos se sorprenden Ni atacar Suyer los valientes Con paso firme Aunque los escalofríos Los paralicen Atención Fatasma presente Los escalofríos En el alma resuenan Pero no hay muro Que no se tenga Con cada paso El tren se aleja En el coraje El corazón Se recomienda No hay muro 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 Pero no hay muro Con cada paso El terror se aleja El coraje Mi corazón se comienza Baby Y aunque tiene el suelo bajo nuestros pies nuestra voluntad no se doblegará Y aunque tiene el suelo bajo nuestros pies nuestra voluntad no se doblegará Escalos fríos en el alma resuenan Pero no hay muro que no se tenga Con cada paso el temor se aleja Que en el coraje el corazón se comienza Baby No hay muro que no se tenga No hay muro que no se tenga